¿Cómo me debo sentar y cómo se debe montar una mesa correctamente? Entonces, cuando me voy a sentar, debo sacar la silla suavemente, sin que suene, y debo dejar un espacio suficiente para que yo me pueda introducir. Cuando me siento sin apoyar las manos en la mesa, que es un error común que comete la gente, debo poner las manos por debajo de la mesa o en mi regazo. Me siento suavemente y tomo una distancia con mi mano derecha, y esta distancia indica que estoy alejada de la mesa. Entonces, lo que hago es cobrir la silla en un solo tiempo y ya quedó perfecta. Entonces, siempre me debo sentar por la derecha y me retiro por la izquierda. Vamos a hablar de cómo se monta una mesa. Cuchara y cuchillo al lado derecho. Siempre va primero la cuchara y después el cuchillo con la sierra mirando hacia el plato. Tenedor al lado izquierdo y la servilleta al lado izquierdo con su respectivo servilletero, si lo tenemos. Tenemos copa para el agua, vaso para el jugo al lado derecho y van en forma diagonal, cuchara para el postre y cucharita azucarera para el tinto, para la aromática o para el té. Y aquí tenemos nuestro plato base, nuestro plato de asiento y nuestro plato sopero. Vamos a empezar hoy a explicar los errores comunes que se cometen a la hora de tomar una sopa. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que debo hacer cuando me voy a sentar a la mesa es ponerme la servilleta. Esto es lo que se debería hacer y esto es lo que no se debería hacer. Las personas se ponen la servilleta estilo babero, la colocan aquí en la mesa, en este estilo, o en su efecto la dejan ahí porque no saben qué hacer con la servilleta. Entonces, la servilleta nos la ponemos en el regazo y vamos a empezar inicialmente con una sopa. La cuchara se coge así y muchas personas la cogen así que es incorrecto. Vamos a tener en cuenta que la cuchara debe ir a la boca, no la boca a la cuchara. Hacemos esto, metemos toda la cabeza y fuera de eso miramos con sospecha. Entonces, ya sabemos que la cuchara va a la boca y sin que suene en los dientes, sin que suene al tragar y sin sorber, que es algo muy común y que lo veo en casi todas las personas. Vamos a evitar levantar el plato cuando estamos tomando la sopa, cuando nos queda el poquito. Súper mal. Tampoco vamos a levantarlo totalmente, tampoco lo vamos a girar, que es otra cosa que hacemos. Y es muy importante evitar esto. Si voy a escurrir la cuchara, lo hago en la parte superior, así. Y recordemos que la cuchara nunca la introducimos a la boca así, sino que la introducimos de manera diagonal y pequeños sorbos. Algo muy importante, por favor, eviten soplar la sopa. Si está caliente, simplemente nos la tomamos por los bordes. Y dejamos la cuchara afuera del plato cuando hemos terminado. Fácil y rápido. Fácil y rápido.